El señor Canciller de la República El señor Canciller de la República El señor Canciller de la República Porque es él quien ha fijado las líneas en que esto se ha conducido Es él quien ha armado el equipo Ratificó los que estaban Es la persona que se ha reunido de una manera inédita Con los abogados a lo largo de todo este tiempo Y al presidente se le han consultado los detalles estratégicos Hasta el último momento De manera que yo debo en honor a la verdad Agradecer por supuesto Creo que todos nos sentimos muy satisfechos Del papel que ha cumplido el Perú Pero quiero destacar la conducción personal Del presidente de la República en este proceso Ahora, el trabajo del equipo de la Haya No solamente ha sido Muy profesional Y de gran nivel Sino que ha logrado lo que solamente Lograban las elecciones de fútbol Unir a todo el Perú Efectivamente ¿No es cierto? Efectivamente Ahora, ¿ha sido realmente un grupo de primera? Ha sido un grupo de primera Ha sido un grupo de primera Y además yo quiero resaltar que Es la calidad de lo que ha sido la delegación a la Haya El apoyo de los partidos políticos De los congresistas El extraordinario papel que han cumplido los medios de comunicación Que ha convertido el país en una gran aula Para explicar estas cosas De manera que creo que es muy legítimo Que los peruanos nos sentamos en este momento Con nuestro aprecio fortalecido Y con el orgullo de que todos los peruanos juntos Hemos defendido una causa justa Y lo hemos hecho bien Así que creo que Tenemos mucho derecho a ser todos muy contentos Es una buena elección que nos deja todo este trabajo Se puede hacer en otras cosas también En otros sectores, ¿no es cierto? Deberíamos hacerlo y ganaríamos muchísimo Ahora, ¿cuál es su balance De ambas actuaciones? La chilena y la peruana Si usted tuviera que decirnos ¿Cuál es su balance? Yo creo, Enrique, que los dos equipos Han sido muy profesionales Que el clima ha sido un clima adecuado Como en todo proceso judicial Pues tiene que haber Puyas e ironía Pero básicamente ha sido un clima de respeto Centrado en las consideraciones jurídicas Porque este es un proceso De naturaleza jurídica Y claro Creo que nuestros argumentos Eran mucho más fuertes Y por eso tengo la impresión De que nuestro desempeño Ha sido mejor Estoy muy contento del equipo De todo el equipo Y creo que la calidad De las razones del Perú Era mayor Pero yo tengo que decir además Que los dos gobiernos Hemos tratado de evitar El ruido innecesario Y eso me parece muy importante Porque yo tengo la impresión O la esperanza La expectativa De que el Perú y Chile Estemos demostrando Para toda América Latina Que somos países civilizados Que podemos resolver Nuestras diferencias En un proceso judicial Y seguir colaborando Para adelante Eso a mí me parece La máxima importancia En momentos en que Hay voces que cuestionan El derecho internacional Los organismos internacionales Me parece que Perú y Chile Tenemos la oportunidad Estamos dando ya Una demostración De la calidad Democrática Y de la civilidad De los países latinoamericanos Ahora Como usted ha dicho Pues un proceso judicial Y la defensa de posiciones Sobre todo Cuando se defiende territorios Lleva a esas pullas A esas ironías Y hasta acusaciones Porque han habido acusaciones Dentro de lo que significa Este marco legal ¿Siente usted que de alguna manera Esta situación Va a abrir heridas O va a ayudar a cerrarlas? No, yo creo definitivamente Que va a ayudar a cerrarlas ¿No? Digamos Estamos hablando Estamos hablando No, no No de los acontecimientos Trágicos del siglo XIX Claro Porque este es un tema No, estamos hablando De esos tiempos Estamos hablando De un tema Que es el tema de hoy Que es la delimitación marítima Todos los países Están delimitando Su frontera marítima ¿No? No Yo creo que Tanto en el Perú Como en el Chile Ha habido un trabajo Por parte de los medios Y por parte de los gobiernos De explicación A las poblaciones Que más allá Puede que Naturalmente Cada uno defiende Lo suyo Por supuesto Ha sido un trabajo Que debe redundar En una mayor colaboración Para el futuro Yo creo que ya hay que Dar la vuelta a la página Creo que hay que empezar A trabajar Los temas de adelante El fallo Tendrá su tiempo Tendrá su proceso Pero hay muchos temas Que nosotros tenemos que No es que no venimos trabajando Si venimos trabajando Pero tenemos que acelerar A partir de esta semana Así con más fuerza Ahora Son seis meses Más o menos Seis a ocho meses De espera ¿No es cierto? En las que Debemos olvidarnos ya De lo que pasó en la Haya Debemos como usted dice Dedicarnos a otras cosas Hasta esperar el fallo No pero también tenemos que esperar El fallo ¿No? También tenemos que esperar El fallo ¿De qué manera canciller? Con una enorme tranquilidad Con optimismo Pero con tranquilidad Sabiendo que la corte Hace de cada sentencia Un trabajo de innovación jurídica Y que por lo tanto El fallo puede tener De todas maneras novedades Esto yo no creo que Que fácilmente sea una cuestión De suma cero ¿No? Blanco o negro No, yo creo que va a ser Un fallo complejo Y hay que estar preparado Para recibir un fallo complejo Y para poder analizarlo Y procesarlo Por eso es tan importante Una opinión pública informada Porque una opinión pública Desinformada Cae fácilmente en manicaísmo Y en pasiones Y en pasiones Es una opinión pública Informada Es capaz de procesar Sentencias que posiblemente Sean complejas ¿No? Y que no necesariamente Respondan a todas Nuestras expectativas Exactamente ¿El caso colombiano Golpeó justo días previos A la presentación? Bueno, yo no quisiera Hablar de países hermanos Creo además Que el caso colombiano Merece un análisis Del mismo de la sentencia Más ponderado Que se ha hecho ¿Qué cosas le da Colombia Y qué cosas le da Nicaragua? ¿No es cierto? Porque no se puede decir Que en este caso Tampoco la corte Le da todo a Nicaragua Ni mucho menos Ni mucho menos Le da mucho a Colombia ¿No? Ahora, pero yo me refería A la reacción colombiana Bueno, la reacción ¿Nos hizo temer Una futura reacción chilena? La reacción de Colombia Es sorprendente Pues no es cierto Pero yo estoy convencido Lo están repitiendo El presidente Y la canciller Yo estoy convencido Que esto es como El derecho a expresar El malestar Yo creo que no había Que tener tanto malestar Pero sí Pero yo creo que en definitiva Colombia va a cumplir La sentencia Ha habido diálogo ya Entre el presidente de Colombia Y el presidente de Nicaragua Uno de ellos en México Cuando estábamos En la transmisión de mando De manera que yo creo Que más allá De lo que usted llama El derecho al pataleo O el derecho a expresar El malestar Yo creo que Colombia Con la traición jurídica Que tiene Por supuesto que va a cumplir El fallo ¿Usted está después De esta jornada en la Haya Convencido de que Chile También va a cumplir El fallo? Yo ¿O hay algo Que le hace entrar Alguna duda? No, yo En la función Que desempeño Tengo que llevarme Por lo que dicen Las autoridades de Chile ¿No es cierto? Hay otras voces Que pueden pensar distinto Pero que No tienen El efecto De importancia Ni la trascendencia Que para mí Tienen Las expresiones De las autoridades Y yo creo que De parte de Chile Hay un compromiso Solemne De cumplir el fallo Y yo me atengo a eso La importancia De la pregunta Sobre la declaración De Santiago ¿Usted cree que Esa pregunta De un juez De la Haya Que agarró a todos De sorpresa ¿Puede ser determinante? No, determinante Puede ser mucho decir Y yo incluso Me extraño Que no hubiera Más preguntas En la segunda ronda De intervenciones Puede ser que las sea Después por escrito Porque en general Los magistrados Suelen hacer muchas preguntas En general también Se contestan por escrito No, a mí me parece Una pregunta muy importante Porque nos lleva Porque nos lleva a una reflexión Colectiva A ambas partes Es colocar las cosas En su contexto histórico ¿Qué es lo que se podía acordar En el 52? Yo tengo acá la lista De todos los acuerdos marítimos De América De todos los acuerdos De la agenda La tradición Era fijar fronteras terrestres No marítimas Entonces me parece Muy interesante La pregunta del juez Porque nos invita a todos A colocar las cosas En su momento histórico ¿No? Eso me parece Que es el valor ¿No? Canciller En las últimas jornadas Chile Para muchos Lo que buscaba era Que la corte Se declare incompetente Para tocar el tema De las fronteras Paritimas ¿Usted siente que Ese era el objetivo chileno? Bueno, Chile tuvo la Perdido Perdido Frente a los argumentos peruanos No No siento eso No siento eso Chile tuvo la oportunidad De plantear una excepción preliminar Así es Que no lo hizo en su momento Y Chile ha insistido En que la corte No es competente En un punto Que es el punto de origen De la frontera marítima Es el punto Concordia Y en sus intervenciones Ha insistido otra vez En que la corte No debe pronunciar sobre esto Pero Nosotros no estamos pidiendo Que la corte Se pronuncie sobre un tratado De límites terrestres Que está absolutamente Consagrado y realizado Eso no es una excepción Lo que pasa es que Para decir Donde empieza la frontera marítima Hay que tomar como punto de partida Donde termina la frontera terrestre ¿No? Entonces yo creo Que eso es como Distintas baterías Dirigidas a la corte ¿No? Una es Y tampoco se deben pronunciar Sobre esto Porque esto forma parte Del límite terrestre ¿No? Pero el tema central El tema que sigue siendo central Y sobre el cual La corte tendrá que pronunciarse Es Si la declaración de 52 Es o no es un tratado Ahí es Ese es el 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 lema principal ¿No es cierto? Chile dice que eso es un tratado De límites Perú dice No es un tratado de límites Y sobre eso tiene que decir la corte Ese es el tema central Yo creo que Como dijo el abogado De ese punto de vista Es un problema Más bien simple ¿No? ¿Podría suceder Que la corte O que Chile Buscando que se declare Incompetente Para fallar ¿Se abra la posibilidad De un arbitraje De los Estados Unidos? No 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 Porque El El tratado de 1929 Cuidárbitro fue el presidente De Estados Unidos No solo es un tratado ya firmado Es un tratado Ya aplicado O sea Ya una comisión Mixta de Chile y Perú Ha trazado la frontera Y ha establecido Que La frontera termina En el punto Concordia Que está A 10 kilómetros Del puente Sobre el río Utah Del ferrocarril Arica a La Paz Por mi conocimiento De Aritmética Y geometría Elemental No hay pues Muchos puntos Que tenga 10 kilómetros Entre la costa ¿No? Habrá otro Para el super Entonces eso está Perfectamente establecido No hay nada Que interpretar Del tratado Está cumplido Y aplicado Por esta delegación De las dos partes Por tanto Estados Unidos Ya no es competente Para nada No 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 Porque es un tratado Absolutamente realizado ¿No es cierto? Si hubiera cuestiones pendientes Habría aquí la presidencia De Estados Unidos Pero no es el caso ¿No? Canciller El señor Ominami En Chile Tiene una tesis ¿No es cierto? De que Chile No debería aspirar A ganar todo Porque eso implicaría Muchos resentimientos En el Perú La misma tesis Es de Rolando Arellano Por ejemplo En el Perú Que publicó un artículo Donde decía Si el Perú gana Chile gana Porque esto sería Una especie De reivindicación Y quedaríamos casi Empates En la historia ¿Siente usted Que hay algo de esto? Primero que nada Yo quiero que ganemos Todo 10 a 0 O sea Completo Creo que tenemos La razón completa Segundo Yo creo que De todas maneras Es muy importante Si la corte Le da la razón Al Perú Porque estoy convencido De que eso va A mejorar Tremendamente Las relaciones Como ocurrió Entre Perú y Ecuador Entre Perú y Ecuador Después de firmar La paz Tenemos hoy Una relación Que es ejemplar En el mundo Caminete binacional Desarrollo fronterizo Etcétera Yo aspiro Que nosotros Tengamos Una relación Igualmente productiva Con Chile No es que no sea Productiva ahora Sino que espero Que sea una relación Mucho más productiva Que sea Otro ejemplo De esto De lo que yo tengo Mucho orgullo Que es La capacidad De los latinoamericanos Para resolver pacíficamente Nuestra controversia Demos otro ejemplo De eso Eso es lo que yo espero ¿No? César ¿Cómo le ha caído La carta De Álvaro Vargas Llosa? Bueno, mire usted Yo Trato de practicar Lo que yo considero Que es La virtud Cardinal Del liberalismo Que es la tolerancia Por lo tanto Yo tengo Profundo respeto Por las cosas Que se digan Por cuándo Se dicen Por dónde Se dicen Por cómo Se dicen Eso me parece Que es un respeto Fundamental Ahora Obviamente Tengo una discrepancia Total Absoluta Radical Con esos términos ¿No? Y seguramente También con la La oportunidad La forma Pero eso es secundario Yo creo que hay Hay tres problemas Que nosotros hemos tratado De explicar Por lo menos A todas las organizaciones Peruanas y periodistas Con los que hemos tenido Oportunidad de hablar Primero Este tema No tiene nada que ver Con el siglo XIX Porque él habla De que tenemos Una cancillería Hablar de Redenchismo De Redentismo Se lo he escuchado Algunas personas No peruanas Por supuesto Pero no tiene nada Que ver con el siglo XIX Pero uno mencionó Para nada El siglo XIX Segundo Este es el tema De más actualidad Hoy día Como le decía Todos los países Están fijando Sus límites marítimos Los están fijando De 1980 para acá Entonces este no es Un tema del pasado Es un tema Absolutamente actual Hoy día mismo Si uno ve la prensa En cuenta que hay problemas Entre China Y varios países Asiáticos Brunei La India Taiwán Filipinas Por el problema marítimo España está discutiendo Su límite marítimo Con Marruecos La corte Ha visto En los últimos años Diez casos de limitación Es un problema Absolutamente actual Y tercero El que el Perú Haya querido defender Este derecho No significa Me parece muy abusivo Pensar que significa Que estamos abandonando Los temas de la integración Y en particular Los temas de la integración Con Chile Eso me parece que No resiste Pues el menor análisis De manera que yo creo Que expresión Pero hay un tema más Porque se habla de El triunfalismo peruano ¿Estamos triunfalistas? Yo trato de que no Estemos triunfalistas Y trato de decir Todos los días Que no hay que ser triunfalistas No sé si lo he dicho esta noche Pero hay que ser tranquilos Serenos Optimistas Pero no triunfalistas Entonces Pero lo que sí me parece Lo que sí me parece Es que tenemos los peruanos En estos días Un orgullo Y un sentimiento De autoaprecio muy grande Y que no nos puede Malaborar Con ningún incidente De segundo orden ¿Es un mandazo a agua fría esto? ¿Esta carta? Es un incidente Desagradable ¿Cómo usted ha dicho? ¿De segundo orden? Sí Desagradable 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 ¿Qué consulta que se haga? Y en todo caso Le cambio la pregunta Alan Wagner Y José Antonio García Belahunde ¿Seguirán sirviendo A la Cancillería? Porque ambos Están en el retiro Sí, bueno Pero Alan Wagner Además es embajador En Holanda Y en el tiempo inmediato No es parte de la revista Ni es parte de la agenda Pero es una pregunta Que tengo que hacérsela Porque estamos en diciembre Sí, pero no es una pregunta Que yo esté en condiciones De responder Menos en este momento Que estamos todavía Con tareas pendientes Administrando Administrando lo que es La etapa Por fase de la Haya ¿No es cierto? Un tema que yo hablaré En su momento Justamente le hacía la pregunta Porque la tarea culmina El día que La Haya Entra el fallo Sí, pero la tarea Es del Perú tampoco No es de una sola persona Estamos hablando De un equipo muy amplio En todo caso No es tema de la entrevista Y realmente No tengo ningún interés En hablar De si me voy a ir ahora Mañana o pasado No es el tema Muy bien Canciller Muchísimas gracias Por su presencia Encantado Y muchas gracias Por todo lo que se hizo Por el Perú En la Haya Que realmente Como digo Demostró que tenemos Un equipo profesional De primera De alto nivel Que puede ser Ditar cátedra Como lo ha dictado Paolo Guerrero A nivel mundial Muy bien Muchísimas gracias Muy amable Un gran gusto Amigos Una pausa Volvemos